hola amigos buenos días bueno te mando un saludo y un abrazo y te invito a que te suscribas a mi canal de youtube lo cual te lo voy a enseñar en este vídeo rapidito pues simplemente lo que tienes que hacer es buscar la aplicación youtube en tu celular entras mi canal se llama fst negocios entonces escribes fst negocios y vas a encontrar allí el símbolo de mi canal y vas a encontrar un botoncito rojo que dice suscribirse lo único que tienes que hacer es suscribirse es picar el botón suscribirse te va a salir también una campanita si tú deseas que cada vez que yo publico un vídeo pues te mande un mensaje y tú lo puedas ver rápidamente también picas la campanita y le pones todos no entonces cada vez que yo cuelgue un vídeo tú vas a ser el primero en enterarte que ya tienes un vídeo nuevo en este canal te voy a dar consejos de finanzas de negocios de ventas de marketing entonces te va a servir mucho para ti para tu negocio espero que te suscribas gracias por hacerlo y bueno te mando un abrazo nos estamos viendo cualquier día cuídate mucho gracias